La Parroquia de Ayuma del Cantón Francisco de Orellana celebra sus 34 años de parroquialización. Pese a la reducción presupuestaria, organizaron dos días de festividades, en la que realizaron shows infantiles, concursos de danzas, juegos tradicionales y presentaciones artísticas. Lastimosamente son tiempos difíciles. Usted puede saber cómo está pasando en nuestro país, no hay recursos económicos y aparte de eso, con la inseguridad que tenemos, pues nuestra provincia también declara con el toque de queda. Hemos tratado de hacer un evento el más pequeño posible, optimizando los últimos recursos que tenemos para poder conmemorar estos 34 años. Con el afán de respetar las directrices actuales en cuanto a seguridad, fueron estas las actividades realizadas, en donde esperan el próximo año poder tener libertad y presupuesto de organizar unas mejores fiestas, en la que la ciudadanía pueda disfrutar de mejor manera. La ciudadanía, nuestras comunidades y todo lo que hacemos de Ayuma es muy importante conmemorar los 34 años de nuestra parroquia, de la creación de nuestra parroquia. Y también estos tipos de eventos, también estas conmemoraciones, estos aniversarios, también dinamizan la economía local dentro de nuestra parroquia. El año pasado hicimos unas hermosas fiestas con Correa de Toros por dos días, con motocross, y muchos eventos deportivos, eventos tradicionales, culturales, pero había algo de recurso este año con los recortes, y vuelvo a repetir, por problema de inseguridad, no hay ni permisos. Asimismo no hubo un reinado, sin embargo se realizó una designación de una nueva reina para la parroquia, en la cual la reina saliente también dio a conocer su trabajo en este año 2023-2024. A todos mis ayumenses, por siempre extenderme su mano solidaria en las distintas maratones sociales que realicé dentro y fuera de mi parroquia, para beneficio de quienes más lo necesitaron. Agradecerles inmensamente por esa mano solidaria que me extendieron en diferentes labores sociales que realicé durante todo este año. Un Dios se lo pague y que Dios lo multiplique. Alexis Galarza, TVNET, Noticias. ¡Gracias!